El feminismo se ha convertido sin lugar a dudas uno de los temas más importantes del momento. Las mujeres han tomado las calles en multitudinarias manifestaciones y las actitudes machistas son cada vez más puestas en evidencia. Aún así, muchas mujeres, y más aún las famosas, tienen que enfrentarse día a día a todo tipo de comentarios inoportunos. Y esta vez le ha tocado el turno a Cristina Pedroche. Un simple vídeo dando un biberón al bebé de su representante ha servido para hacer saltar la polémica. Cientos de usuarios empezaron a comentar la publicación preguntándole acerca de su futura y posible maternidad. Actualmente la presentadora tiene 29 años, lleva dos casada con su gran amor el cocinero, David Muñoz, y tiene un trabajo estable. Al parecer, estas tres simples razones son más que suficientes para que la madrileña tenga que convertirse en madre. El problema, que la propia Pedroche no quiere. ¡Qué preciosidad es Diego! Me encanta estar con él, ver cómo crece, su risa, lo simpático que es, sus mofletes, y a raíz de los comentarios que he recibido, aunque yo no haya preguntado nada, os diré. No, no es mío, es de la bella arroba mariacosta77 no, no creo que esté en una época buenísima para ser madre. No, no creo que al final se me pase el arroz. No, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé, no, aunque me casara hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía. No, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro. De verdad, dejemos que cada mujer haga lo que quiera con su vida y no presionemos. La maternidad es una opción que cada mujer debe poder elegir libremente. Muchos besos para todo arroba ese signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. Con una publicación compartida de Cristi Pedroche, arroba Cristi Pedroche, el 30 de junio, 2018 a las 8 y 13 pdt y casada de tanto comentario y tanta crítica, ha decidido cortar por lo sano en la misma publicación que suscitó tanto revuelo, qué preciosidades Diego, me encantar estar con él, ver cómo crece, su risa, lo simpático que es, sus mofletes, a lo que posteriormente añadió, y a raíz de los comentarios que he recibido, aunque yo no haya preguntado, os diré, no, no es mío, es de la bella arroba mariacosta77, no, no creo que esté en una época buenísima para ser madre, no, no creo que se me pase el arroz, no, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé, no, aunque me casara hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía, no, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro, importante mensaje feminista la presentadora tiene bastante claro qué quiere y qué no quiere hacer, que las decisiones más importantes de su vida las tiene que tomar ella y que nadie es quien de decidir si lo que hace o no hace es lo correcto, al menos en aspectos como este. Por eso no ha querido desaprovechar la ocasión para lanzar otro importante mensaje feminista a todos los seguidores que sabía leerían sus palabras, de verdad, dejemos que cada mujer haga lo que quiera con su vida y no presionemos. La maternidad es una opción que cada mujer debe poder elegir libremente. ¡Gracias!